El Llanado de Madrid ¿Lope de Vega? Lope, yo lo advierto. Si su madre se entera, vas a tener graves problemas. ¿Se enamoraba de ti? No exageres. Todo esto es un juego. Lo sé todo. Ahora sé a quién debo amar. Confórmate con lo que tienes, Lope. No se puede tener todo. Pues yo lo quiero todo. ¿Estás loco, Lope? Yo te quería, Lope. Siendo esclavo de tu padre y amante tuyo escondidas. No he podido ser libre como tú, ¿no entiendes eso? ¡Tacanlo de ti y fuera! ¡Prenden a ese hombre! ¡Fuerro! ¡Una vez que vas a volver! El cielo no me ha dado talento para la policía, pero me ha dado el dinero para comprar el talento de un tos. ¡Prenden a ese hombre! ¡Gracias!